Esta canción se la hizo Alejo a un tío mío, se llamaba Lizardo Guzmán, en una finca por aquí cerquita, La María, un carajo, y era muy parrandero, pero le gustaba Alejo ahí. Y él le hizo esta canción. ¡Ahí va! Era mi padrino, además. Va a acabar rematando. Del Guamó para San Juan, donde yo, donde yo, tengo un amigo. Del Guamó para San Juan, donde yo, donde yo, tengo un amigo. Llaman Lizardo Guzmán, hombre por lo bueno, no lo olvido. Llaman Lizardo Guzmán, hombre por lo bueno, no lo olvido. Que yo con Lizardo la paso mejor, él pasa tomando, yo toco acordeón. ¡Ante de México, gente! ¡Sí, señor! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, no, Luis y Belinda! El Guamó para San Juan, donde yo, donde yo, tengo un amigo. ¡Oh, cabrón! ¡Oh, hey! El Guamó para San Juan, donde yo, donde yo, tengo un amigo. Llaman Lizardo Guzmán, hombre por lo bueno, no lo olvido. Llaman Lizardo Guzmán, hombre por lo bueno, no lo olvido. Que yo con Lizardo la paso mejor, que el pasado mando, yo toco acordeón. Que yo con Lizardo la paso mejor, que el pasado mando, yo toco acordeón. ¡Sí, a Humberto! ¡Sí, a Humberto! ¡Yo lo tengo en su gloria! ¡Buena, gente! ¡Huy! ¡Oh, hombre! ¡Ay, hombre! Y salgo con manes tierra, yo lo veo, yo lo veo, muy a menudo. Hacen una fiesta entera, hombre sin perjudica a ninguno. Hacen una fiesta entera, hombre sin perjudica a ninguno. Que yo con Lizardo la paso mejor, que el pasado mando, yo toco acordeón. Que yo con Lizardo la paso mejor, que el pasado mando, yo toco acordeón. ¡Oye, Benjamín! ¡Ay, Benjamín! ¡Ay, Benjamín! ¡Ay, Benjamín! ¡Ay, Benjamín! Cuando yo llego a San Juan, hago mi, hago mi parranda buena. Cuando yo llego a San Juan, hago mi parranda buena. Cuando yo llego a San Juan, cuando yo llego a San Juan, hago mi parranda buena. Cuando llego a San Juan, hago mi parranda buena. Cuando llego a San Juan, hago mi parranda buena. El pasta tomando yo toco a por Dios